Sallo. El papel del maestro, partiendo de las películas Los colores de la montaña y la ola. Erika Alejandra Parra. Licenciatura en Comunicación y Tecnología Informática. Facultad de Educación. Universidad Tecnológica de Pereira. Es bueno citar una historia de un autor desconocido, que nos causa bastante impresión acerca de la labor de un docente, dice. Un día un paracaidista cayó en la copa de un árbol de una localidad desconocida. Antes de dejarse caer a tierra quiso saber en dónde estaba, así que espero hasta que pasó un transeúnte al cual pregunto. Buen día señor. ¿Puede usted decirme en dónde me encuentro? A lo que el transeúnte contestó. Usted, se encuentra en la copa de un árbol. Así mientras el transeúnte seguía su camino, el paracaidista le contestó. Gracias. Profesor. Inmediatamente el caminante detuvo su paso, se devolvió, y le preguntó al paracaidista. ¿Cómo sabe, usted, que yo soy profesor? A lo que el paracaidista contestó. Lo he deducido, puesto que usted me ha dicho la verdad, pero eso no me sirve de nada. Preguntarse así no más, cuál es el papel del maestro, resulta una pregunta un tanto frívola por estos días. Aunque las dos películas nos dejan una gran reflexión, y sobre todo un gran análisis con respecto a dicha pregunta, que más adelante abordaré, debo decir, que para tratar de darle respuesta a dicha causante, se debe hacer sin embargo, una contrapregunta. ¿En dónde? Ya que dicha respuesta en un mundo como el de hoy, debemos contextualizarla. Y aunque vivimos en mundo globalizado, las comunidades alrededor de la labor docente tienen particularidades que no se deben desconocer. Pero hablando de globalización, y de la universalidad de la educación, comencemos poniendo en claro el tipo de sociedad en el que nos encontramos. Bien. Pues estamos en una sociedad un tanto particular y mucho más aún en el contexto local, partamos del hecho de que en el año 1981 el sociólogo japonés Yonehima Suga, en su obra La sociedad informatizada como sociedad postindustrial, Nos aclaró muy bien la etapa en la que se encuentra la humanidad, después de pasar por la revolución industrial, por la edad modernista, nos encontramos en la rutilante sociedad de la información. Algunos la llaman sociedad postmodernista, o postindustrial. Y tenemos ya en este apartado una importante característica de esta sociedad en la que nos tocó vivir, y ejercer. La información como elemento central de desarrollo económico es un fenómeno que quizás no entendamos con claridad, sin embargo hemos visto empresas, la mayoría de tecnología informática, que han concentrado grandes capitales en poco tiempo utilizando como elemento central de su desarrollo la información. Algunos ejemplos saltan a nuestros ojos y podemos mencionar entre muchos casos Facebook, Google, Yahoo, Twitter, Badoo. Algunas otras que se desarrollaron a los comienzos de esta etapa informática como Microsoft, Apple, IBM, que pasó a ser la nueva Lenovo. Entre muchas. Y que no sea, la maquila, como en la sociedad de la revolución industrial, sino la información el nuevo motor del desarrollo económico empresarial, nos pone de presente un choque de paradigmas en la educación. Ya que el sistema educativo actual no ha evolucionado, ni se ha reinventado con la misma velocidad con que la sociedad ha cambiado. Y este sí que ciertamente es un punto bien espinoso, puesto que no solamente depende de la voluntad política, sino más bien de un cambio de paradigma brusco en la educación, y es que nos estamos viendo frente a un fenómeno bastante difícil de acotar, y es precisamente, el de la información. O como otros llaman del conocimiento. En el pasado agosto de 2011 la Corporación ENC, de Nueva York, publicó un estudio en donde se indicó que la información mundial se duplica cada dos años. Hace tan solo 10 años la información mundial se duplicaba cada 15 años, hace 100 años, la información mundial se duplicaba cada 50 años. Pero con la disminución de este índice debemos preguntarnos ¿Llegará el momento en que la información mundial se duplique cada año? ¿Cada mes? ¿Cada semana? ¿Cada día? ¿Entonces qué pasará con nuestro conocimiento actual? ¿Quedará obsoleto? ¿Y más aún qué pasará con el conocimiento que estamos adquiriendo en este momento? ¿Qué pasará con la educación? Y entonces, la pregunta que nos ocupa en este ensayo ¿Cuál es el papel del docente en este ámbito? Y es que este tema es bastante desconcertante, y lo vemos incluso en nuestra propia universidad y con nuestros propios docentes. Vemos en algunas asignaturas herramientas que incluso al día de hoy ya están desactualizadas y obsoletas. Entonces debemos preguntarnos ¿Hoy mis docentes me enseñan una herramienta, un conocimiento, por el cual me esfuerzo en aprender, por el cual pago por aprender, por el cual mi gobierno paga porque me enseñen, ¿Y será que dicho conocimiento me servirá dentro de 5 años que me gradué? Es una pregunta que dejo abierta. Así entonces, entender la sociedad de la información, entender cómo evoluciona, y más aún entender cómo debemos prepararnos son inquietudes que ni siquiera los docentes de hoy en día nos responden en concreto, con acciones y estrategias bien identificadas y definidas. Así empezamos a formar la respuesta a la pregunta que nos reúne en estas líneas. Ahora bien, después de mirar por la ventana, miremos ahora hacia dentro de la casa. Debemos entender después de un contexto global, ahora un contexto local, y la relación entre estos dos. Y aquí es donde entra nuestro análisis y reflexión acerca de la película. Los colores de la montaña. Aunque debo decir, que nos muestra muy bien el contexto de la educación rural en Colombia, y sobre todo, en lugares de conflicto, es pertinente acotar que dicho estadio corresponde a una óptica, y que no podemos desconocer algunas otras características de la educación rural que nos se presentan en la película. Sin embargo nos hace ver un contexto local bastante preocupante. Un contexto en el cual la educación terminó siendo vencida por el conflicto, ya que a la profesora de la escuela rural en donde se desarrolla la historia, le tocó salir como alma que lleva el diablo, debido a la violencia y zozobra que se presentaba en dicha localidad. Y la ausencia de educación no puede entenderse de otra manera diferente a la generación de desigualdad, desigualdad social que en determinado momento genera más violencia, más ausencia de educación y en últimas un ciclo que nos llevará a la involución humana y a una degeneración cívica que terminará incluso con terribles, macabras y morbosas ideas como la esclavitud. Y no digo la esclavitud tal y como la conocemos, sino más bien la esclavitud del conocimiento, un tipo de esclavitud que apenas estamos empezando a observar. Se presentarán tales desigualdades sociales en esta intersección de contextos, que el poder adquisitivo de los ignorantes será mínimo y se verán obligados a recurrir quien sabe a qué estrategias para sobrevivir. La película Los colores de la montaña, nos muestra que ocurre cuando educación y conflicto se mezclan en un mismo contexto. Y la pregunta a flor de piel, será, ¿y entonces, qué hacemos? Lo primero es pensar en identificar el problema, el cual podría enunciarse de la siguiente fiedad. Educación y conflicto no pueden coexistir. Así entonces debemos preguntarnos, ¿cómo hacer para que educación y conflicto no coexistan? La primera respuesta que se nos viene a la mente, es, bueno, es que no debería existir el conflicto. Y es el gobierno nacional quien debe garantizar un ambiente para la educación. Sin embargo, yo debo increpar, y decir, ¿es responsable dicho argumento? Y es que debemos entender el conflicto. Ya que el conflicto es tan natural en la sociedad como la hierba que nace de la tierra. Todas las sociedades y comunidades de alguna u otra forma siempre permanecen en conflicto. Algunos conflictos son armados y otros como el nuestro son permeados por la narcoeconomía. Pensar en una sociedad sin conflicto es creer en una utopía, ya que la sociedad la componen seres humanos. Y los seres humanos vivimos siempre en conflicto. Así, que aunque creo que el gobierno no hace lo suyo, debo decir, que la responsabilidad no es sólo del gobierno. El docente del siglo XXI, debe capacitarse para entender el conflicto. Debe tener cátedras en las universidades en donde se hable de convivencia, paz, civismo, atención y resolución de conflictos, cualquiera sea su naturaleza. Y es aquí donde entra mi análisis con respecto a la película La Ola. En la cual se muestra un docente en un papel completamente diferente al de la película Los colores de la montaña. La característica principal de este docente es el liderazgo. Vemos como este pudo crear un movimiento estudiantil, y luego social que ciertamente cambió el curso de las cosas. Entonces aquí nos ponemos enfrente a otro paradigma en la educación, y es el concepto de aula, el concepto de escuela y de institución educativa. Y es que no podemos entender el aula como simplemente un recinto donde se imparte conocimiento. Sino que debemos entenderlo también como un sitio en donde se debaten ideas, un sitio donde converge la sociedad, un sitio democrático de influencia social. Y esto también es bien caracterizado en la película Los colores de la montaña. Ya que fue en la escuela, en donde los grupos armados que azotaban dicha comunidad, exponían sus ideas. Así entonces podemos sacar varias conclusiones a esta altura. 1. El docente del siglo XXI no está preparado, ni se está preparando para impartir clases en la sociedad de la información que vive. 2. El docente del siglo XXI no tiene las herramientas suficientes y necesarias para atender y resolver conflictos. 3. El docente del siglo XXI no está preparado, ni se está preparando para ejercer un liderazgo social que procure por el bien común, la convivencia, la paz, la pluralidad y el civismo. 4. Las aulas de clase, las escuelas e instituciones educativas no están preparadas para ser un sitio democrático, de convergencia, de pluralidad y de resolución de conflictos. 5. Las políticas educativas actuales no atienden los contextos y más aún la convergencia de contextos que se presentan en este siglo XXI. 6. Los paradigmas educativos no están siendo debatidos por los gobiernos de las naciones y más aún no se están llevando a estrategias que se conviertan en acción y reacción. 7. El futuro en la educación es desconocido, por lo que estamos viviendo una revolución educativa que apenas empieza, y somos nosotros los actores principales. Así entonces, después de estas 1809 palabras debo decir que el papel del docente es sólo uno. Entender, analizar, reflexionar y actuar. 7. El futuro en la educación es desconocido, 7. El futuro en la educación es desconocido,